¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo ha ido la tarde? Muy bien, al volver de la fábrica he pasado por la tienda. Ha sido un coche, ¿no? Claro, siempre. ¿Me has traído las billetas que te pedí? Creo que sí, son las que llevan la bolsa de plástico azul, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Qué tal, Colen? Bueno, aburrido, como siempre. ¿Y eso? Nada, estamos haciendo un trabajo sobre el cambio climático y el profesor es muy exagerado. ¡Hala! Seguro que no para decir tonterías.